Este elevado que está sobre la avenida Nicolás de Ovando con Máximo Gómez forma parte de una lista de puentes y estructuras que será intervenido pero a principios del 2024 por obras públicas. Ya se ha evaluado, según el técnico, debido a la gran grieta que representa, hasta el momento, no peligrosa. Bueno, esa grieta se debe, es que justamente está en el centro del elevado, ahí se produce una junta fría, que nosotros en enero le llamamos, entonces se proyecta en el asfalto, pero como no tiene la junta mecánica, entonces ahí se ve esa grieta y la gente obviamente con el nivel de sensibilidad que tiene, entonces le preocupa eso, pero por lo menos nosotros ya como técnico evaluamos y garantizamos de que la estructura está en correcto funcionamiento y que se va a hacer la corrección necesaria. Con relación al puente Francisco del Rosario Sánchez, mejor conocido como el de la 17, el cual necesita intervención urgente, según declaraciones recientes del geólogo Osiris de León, el ingeniero indicó que están en la etapa de evaluación de la vulnerabilidad para también ser intervenido. Ella había realizado un proceso de licitación para su remantenimiento y reparación, entonces actualmente se está en una parte que es las expropiaciones antes de intervenirlo y también se está haciendo lo que es un estudio de vulnerabilidad para considerar el puente, porque no podemos decir si es un estudio previo, si el puente tiene la capacidad de carga adecuada o si hay que aumentársela para que se tome cualquier tipo de decisión. Mientras tanto, ya el elevado de la avenida Ípica en la autopista Las Américas está siendo intervenido por una empresa que se encarga de los trabajos. Al mismo tiempo, se le hará una ampliación y se dará mantenimiento a otros elevados. Ya ese tema se está interviniendo, ya la empresa que está ahí hizo el cierre adecuado y está justamente en la etapa ya también de arranque de los trabajos porque se apuntaló el puente y ya se va, ahí se va a hacer una ampliación inclusive de la misma estructura y se está trabajando ahí. Igualmente con los peatonales que están cerca ahí en los frailes. También ya se apuntalaron, se cerró el paso y también se están ya trabajando en plantas lo que son las rampas del peatonale. Para Telenoticias, Ana Mañón. ¡Gracias!